Amén. Así que estamos contentos y estamos agradecidos. Nuestro hermano José Cañete manda mucho saludo. Amén. Vamos a ponernos de pie, mi hermano, y vamos a leer la escritura. Ahora, en Primera de Corintios, capítulo 3, no, capítulo 2, bien. También parece que veo a mi hermano Nacho. Amén. Él regresó de Argentina y esperamos que Dios su gracia, que Dios le sea ayudando. También me dio alegría ver a mi hermano Marcimundo Salinas, que están llegando a sus vacaciones. Así que es una gran bendición de mí. Y una gran alegría. Yo voy a estar saliendo el martes, mi hermano, en la noche, a Pucuñi. Voy solo. Así que Dios ayuda a mi esposa para que Dios le dé tranquilidad a mi hermano. Yo no tengo problema de vivir solo. Pero mi esposa tiene problemas. Dice que se mueve la cocina, se mueve el plato. Cuando no estoy, me siente caminar arriba. Entonces, la estoy esperando. Amén. Si siempre las casas de madera, mi hermano, con los fríos, los calores sufren estos movimientos. aquí mismo venían hermanos a orar y a veces estaban orando y sentían caminar arriba, sentían bajar la escala. Así que no estaban bien preparados, hermano. todos corriendo. Pero tenemos que tomar en cuenta que la madera en la noche, el frío, la contracción, todo va sufriendo, mi hermano. Y los que sabemos que moraron los campos, sabemos que el mismo viento que se levanta, toma la hoja, como que alguien va caminando, como el vichito camina, pero tiene distintos movimientos. Así que Dios nos ayuda a nosotros. Dios nos dé gracia y esperamos que en esta reunión que van a ir, creo que van 13 jóvenes entre adolescentes y jóvenes a la reunión y van 17 adultos con niños, esperamos que Dios les sea bendiciendo y les sea prosperándole. Mayormente los hermanos del sur van a tener más ganancias en los que se llaman los hermanos de Victoria, los hermanos de este lumercito, ya me olvidé el nombre, los hermanos de Piquiña, de Lanco, Valdivia, Absor, ¿no? Y esperamos que Dios nos sea guiándonos y ayudándonos, mi hermano. Esperamos que Dios haga tu obra maravillosa. Cuesta un mundo en el sur juntar a los hermanos por la distancia, por la locomoción. Y aquí también, por los periodos de vacaciones que van saliendo uno ante otro, ya ves que ahora anda veraneando el hermano Matamala, ya el hermano Lamiro también, creo que hoy día estaba en Coquecura, y así que esperamos que Dios en su gracia nos sea bendiciendo. ya en marzo, yo creo que vamos a estar todos aquí normales. Ahí está mi hermana, así también, Dios la bendiga. Amén. Así que esperamos que su gracia nos sea todo ayudando. Voy a leer, siento leer solamente el capítulo 2, de Primera Corintios, yo creo que el domingo lo vamos a soltarlo, pero como Dios me colocó leerlo, así que lo vamos a leerlo. Primera Corintios 2, versículo 1. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Amén. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cuánto lo creemos así, mi hermano? Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, más hablamos sabiduría más sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran, perdón, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes, bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido un corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudilla aún lo profundo de Dios, porque quien de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Señor, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos, después de un largo recorrido que hemos tenido este mes, hablando de esta tu palabra, de esta inspiración que tú nos diste de acuerdo al Salmo 65, 4. Señor, hemos tenido una gran bendición, hemos visto estos mensajes, la vía de entrada para Dios, Job, el siervo de Dios, Israel, en Egipto, y todavía no podemos terminarlo, Señor, permite que tu pueblo podamos despertar, podamos, Señor, ver la hora y el día en el cual estamos viviendo. Señor, te amamos y te bendecimos. Señor, lo único que nos interesa a nosotros en este día es que podamos ver y entender que esta obra no es de un hombre, no es de una iglesia, no es de este mundo en la que tú predestinaste. Y tú no la predestinaste ayer ni hoy, sino que antes que este mundo fuese mundo. Así que te amamos y te bendecimos, te damos la honra y te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento, mi hermano. Y esperamos que Dios en esta tarde Dios nos sea guiando. ¿Cuándo se acuerdan del mensaje del domingo? Amén. Y esta es la vida eterna. Ahí estamos hablando de Jesús, hablando en Juan 17 versículo 3. Y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero. y a Jesucristo a quien has enviado. Amén. Entonces, mi hermano, no importa el hombre que Dios levante, Dios tiene que levantar siempre a un hombre para que él dé toda la gloria al Señor Jesucristo. Amén. Amén. Si levanta un profeta, levanta un maestro, levanta un evangelista, a quien Dios levante, si levanta un profeta, aún nuestro hermano José que está oficiando como pastor en la iglesia, pero más más bien por la predestinación de Dios, Dios colocándolo como un profeta menor, tiene que darle toda la gloria al Señor Jesucristo. Amén. Porque sin él nada somos. Amén. Así que estamos contentos, estamos muy agradecidos porque Dios es un Dios grande, Dios es un Dios maravilloso. Amén. Si Dios levanta un profeta, es porque ese profeta no va a tener solamente sueño, un profeta es uno que tiene visión. Amén. Y él está con sus ojos abiertos y puede estar viéndolo sobrenatural. Amén. Amén. No es como un soñador que sueña y después se acuerda de lo que soñó y dice su siervo y puede que ese sueño no se cumpla hoy día ni ayer ni mañana, puede que pase un mes, pase un año y dice cuando ese sueño se cumple es una visión manifiesta. Amén. Amén. Pero un profeta está aquí y está viendo la escena. Amén. Amén. Y también dice el hermano Branjan que todo pastor, mi hermano cuando está predicando es la palabra profética predicando. Entonces yo un día también aquí Dios me mostró a un hermano fumando aquí predicando fumando entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que ese no es el hombre es el Dios mostrando para que nosotros veamos que Dios no puede fallar. Amén. Después conversé con mi hermano y exactamente era así mi hermano. Amén. Pero yo no soy profeta pero la palabra es profeta. Amén. Eso es lo que ojalá Dios nos haga entender mi hermano. Amén. Dios me ha ayudado a mí en el ministerio a trabajar como pastor me ha ayudado en el ministerio a trabajar como misionero y a dejar el lugar establecido como iglesia como hermano pero sabemos que toda la obra pertenece al Espíritu Santo. Amén. Amén. No importa cuánto nosotros hagamos toda la obra es al Espíritu Santo. Amén. Y lo que nosotros debemos tener claro en esta tarde es que Jesús mi hermano era la plenitud de Dios. Amén. Y yo estaba escuchando de nuevo el mensaje en la casa y vino a mi corazón decirle esto a ustedes ¿Por qué Jesús no se podía adelantar a Dios si era Dios mismo? Amén. Amén. Si la plenitud de Dios bajó y se hizo carne. Amén. Entonces ¿Por qué Él decía yo no hago nada si el Padre no me lo muestra primero? La razón que no Él podía hacer nada es porque todavía estaba aquí en la carne. Amén. Aleluya. Y la carne siempre es jactanciosa. Amén. La carne siempre es vanagloriosa. Amén. Fue de que usted y yo no podemos vanagloriarnos. Amén. Amén. A menos que Dios baje y usted diga dele gracias a Dios que Dios me mostró esto. Amén. Amén. Por eso que Él dice y esta es la vida eterna que te conozcan a ti. Amén. Ni Jesús ni Jesús veanme a mí no que te conozcan a ti. El único Dios verdadero a Jesucristo a quienes enviados y quien era Jesucristo era la manifestación de la virtud del Dios vivo hermano que se hizo carne y vino a mostrarnos el camino a usted y a mí que así como Él pudo sujetarse a esta carne tú también te puedes sujetar si es que tenemos el Espíritu Santo. Porque el único que se puede sujetar es el Espíritu Santo. Amén. Y entonces aquí venimos a darle la gracia venimos a darle la gloria venimos a darle la honra porque sabemos que Jesucristo nos ha llamado. Cada hermano cada hermana tiene que tener la convicción en su corazón que aquí no te llamó un hombre Dios nos llamó. Y cuando tenemos esa convicción esa seguridad en nuestro corazón sabemos que si falta algo en esta carne y hay algo en esta carne que no pueda vivirlo sabe que Dios en algún momento lo va a hacerlo lo va a cambiarlo porque Dios si Dios me llamó si Dios me eligió él no me puede dejar así amén él me va a cambiarme entonces lo que quiero que usted y yo veamos en esta tarde que haciendo un resumen de los mensajes anteriores que veamos que Dios mi hermano esta obra no es de un profeta no es de un pastor no es de un evangelista no es de un diácono no es suya esta es la obra del Espíritu Santo amén y el Espíritu Santo dejó una obra para ti dejó una obra en mí por eso que dice dice la escritura yo te he glorificado en la tierra amén pero luego me gusta la expresión que dice he acabado la obra he acabado la obra que me diste que hiciese entonces a cada creyente Dios le dio algo que tenía que hacer no solamente Dios me llamó por algo hay una obra que está por detrás entonces el matrimonio el el que está siendo de pastor de la casa él tiene una obra que obra Dios le ha dado a través de él le ha dado una esposa ya no me están diciendo amén Dios le ha dado hijo y recuerde va a tener que responder por la crianza de esos hijos hermano vas a tener que responder por la esposa que te dio amén 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 si Dios mi hermano nos colocó a ti y a mí como pastores de la casa y Dios nos dio una obra resulta que él nos va a pedir cuenta de esa obra amén 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 yo no quiero que se vayan muy livianitos para la casa pero quiero que también vayan pensando que si Dios te escogió Dios te colocó una esposa Dios te dio hijo no te lo dio para que tú los pisotearas estoy hablándole aquí a todos los papás primeramente a los papás y estamos hablándole también a todos los padres que están aquí que no están sus esposas amén tiene que haber un propósito señor si mi vida no ha calificado como un verdadero creyente entonces señor hay algo tengo que si tú dices que que si tú llamaste sabrán también llamaste en ese llamamiento de abrán venía también Sara entonces dígale tú señor y por qué mi esposa no está aquí o señor yo me he comportado mal o señor yo he sido incrédulo silencio público es lo que quiero que veamos si Dios me escogió si Dios me preestinó si Dios me llamó porque no está mi esposa primera clave ahora si Dios me llamó si Dios me eligió si Dios me trajo porque no están mis hijos algo no está bien amén entonces es tiempo mi hermano que nosotros podamos reconocer aquí esta tarde hay un Dios que me eligió hay un Dios que me llamó hay un Dios que me predestinó y él no miró como yo fue él me predestinó desde antes la fundación del mundo pero ahora veo que la obra que me colocó no está correcta veo que la obra que él me pudo colocar en mí yo veo yo veo quizás yo veo a mi esposa atrapada por el diablo cautivada mi hermano por los amarecitas o cautivada por la liberación femenina veamos esas tribus de allá atrás mi hermano veamos las que están aquí en la escena allá atrás estaban los amarecitas estaban los gedeonitas estaban los geseos estaban los balamitas hay tantos movimientos que había que atrapaban al pueblo lo sacaban fuera de la palabra pero mi hermano que es que es lo que hoy día vemos que nuestra esposa no está en la palabra nuestro esposo no está en la palabra tiene que haber algo que los tiene atrapado entonces mi idea mi pensamiento este año comenzamos a hablar de la primera semana que Dios este año ojalá convierta a nuestro esposo los esposos que no están de la esposa Dios los traiga y la esposa de los hermanos que están aquí y no están sus esposas que Dios las traiga y los hijos de los que están aquí de los machimones que Dios los traiga no vamos a estar echando la culpa a ese no tenemos que tomar nuestra responsabilidad es tiempo mi hermano de no comportarnos como bebé es tiempo de comportarnos como adultos amén por eso nuestro hermano Pablo aquí hablándole a los corintios no es cierto corintios tres dos corintios dos dice el verso seis sin embargo hablamos entre los que han alcanzado madurez yo creo que usted no se va a escandalizar conmigo porque le digo que su esposa no está si usted ha alcanzado madurez usted va a agarrar a Dios ahora amén quiero que me entiendan quiero que usted me entiendan aquí esta tarde estamos hablando no para bebé no para niños malcriados estamos hablando para adultos adultos en Cristo adultos en sabiduría adultos en conocimiento adultos en creer que Dios te llamó adultos en creer esta tarde que Dios nos predestinó desde antes la fundación del mundo ya no somos pequeños que andamos en el aire somos creyentes maduros no somos creyentes que andamos así divagando estamos creyendo que toda esta obra pertenece al Señor Jesucristo amén amén sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez amén y sabiduría dice no de este siglo ni los príncipes de este siglo que perecen amén entonces cuando usted habla a veces o conversa con un hermano metodista o un hermano pentecostal o un hermano católico y le conversa que el nombre en el cual somos bautizados es el nombre del Señor Jesucristo ya no es nombre del Padre ya no es nombre del Hijo ya no es nombre del Espíritu Santo entonces usted está hablándole sabiduría sabiduría no de este mundo sabiduría sobrenatural mi hermano porque usted ya tiene conocimiento en su vida Dios ha bajado en madurez en su vida y usted puede conversar y testificar como fue su bautismo que antes estaba enredado no entendía nada pero ahora realmente puede explicar que usted no es Padre el nombre de Dios no es Padre el nombre de Dios no es Hijo el nombre de Dios no es Espíritu Santo sino Él tiene un nombre y ese nombre lo vino a dar Jesús ¿a quién venía predicando Jesús? a Jesucristo a el único Dios verdadero entonces usted como creyente en esta tarde como creyente va a tomar como creyente ya maduro ya sabe donde está parado a usted no lo van a hacer divagar eso ya está encrado entonces estamos hablando no sabría este mundo sabiduría que fue oculta pero que Dios le ha dado sabiduría a usted mi hermano le ha dado madurez para hablar realmente que es la predestinación amén que Dios a usted y a mí nos dio un destino anticipado entonces tiene seguridad lo que está hablando sabe mañana que si va a caer enfermo sabe que Dios lo va a sanar porque sabe que en el rapto no se va ningún enfermo ningún brazo menos ningún diente menos todo Dios lo va a restaurarlo amén ni una cana vamos a tener nuestro pelo vamos a ser jóvenes de 20 años 22 años vigoroso mi hermano amén amén pero no hay nadie que lo haga claudicar usted sabe donde está parado porque usted está recibiendo la sabiduría eterna pues lo que está hablando dice dice Pablo sin embargo hablamos sabiduría amén y al principio la sabiduría dice por ahí ya me voy a acordar el nombre Proverio no estoy seguro es el temor a Jehová lo cual estamos hablando que si hablamos de esta sabiduría no es la de un hombre es la sabiduría que Dios ha puesto sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez o sea que esta sabiduría a ti no te va a escandalizar esta sabiduría a ti no te va a sacar fuera sino que esta sabiduría de Dios nos va a bancarnos esta sabiduría de Dios nos va a posicionar vamos a tomar posición de lo que Dios nos ha dado es que por ejemplo yo digo digo esta tarde estas palabras lo digo esta tarde aquí y lo digo con autoridad para que usted la entienda si yo digo como dice dice Cristo dijo Jesús aquí dice yo te he glorificado la tierra pero dice ahora he acabado la obra que me diste que hiciese entonces ahora usted como creyente maduro en Cristo tiene que lograr entender que esa obra que Dios me dio esa obra que Dios me dio a mi a mi cuidado es mi familia es mi hogar pero que yo he hecho con mi hogar que es lo que yo he hecho por mi familia ¿cuánto lo crees? porque todo padre sea mundano o sea creyente si es un verdadero padre él se va a preocupar si 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 Dios le da esposa si Dios le da hijo se va a preocupar de darle sustento se va a preocupar de trabajar porque sabe que Dios le dio esa comisión se va a preocupar de llevar alimento amén amén entonces mi padre se levantaba a las 4 de la mañana a trabajar luego llegaba a las 9 de la casa 9 y media 10 luego salía a vender leche y luego mi hermano que vendía la leche salía a vender mi hermano cloro hipoclorito y salía a vender azul mi hermano para blanquear la ropa y este asunto de no me acuerdo el otro como se llama almidón ya me acuerdo es otro nombrecito el otro que saca lo negro de la ropa el azul es uno entonces él me enseñó mi hermano preparar el cloro limpio clorito preparar lo bueno dos por uno algunos preparan tres por uno cuatro por uno y le sacan el jugo ya me acuerdo el nombre entonces cuando yo iba a comprar la fábrica una vez me puse la bicicleta me puso unos más buenas y me cayó en la cola me pelotó la cola amén era fuerte mi hermano entonces un padre no importa lo que tenga que hacer él tiene una responsabilidad tiene esposa y tiene hijo ahora un padre con responsabilidad él no va a mirar el trabajo que haga él va a mirar el trabajo que le dé dinero para llevar para su hogar si es que le impide una ventana si es que le impide un piso él no está mirando nada si es que le impide un baño no tiene problema si es que le va a dar un auto no tiene problema lo importante es que sabe que le van a dar un porcentaje de plata y eso le va a ayudar para lograrlo porque ese padre no está confiando solamente lo que él sabe sino que Dios le va a dar la seguridad para hacer otras cosas porque él quiere proveer para su casa él no es un flojo él tiene una responsabilidad y cuando ya llegamos a Cristo comenzamos a ver que tenemos una responsabilidad espiritual ahora la responsabilidad es más grande porque nos comenzamos a dar cuenta que la palabra nos dice crees tú y serás salvo tú y tu casa entonces ahora el papá comienza a ver su obra que la responsabilidad es más grande todavía como todavía decía un varón la responsabilidad es tan grande que si tú te sales automáticamente todo tu hogar queda débil que expensa de todo demonio yo no sé de me estar entendiendo estoy hablándole a los hermanos aquí mi hermano amén a los que Dios los levantó a imagen y semejanza de él ¿cuántos creen que Dios levantó al varón a imagen y semejanza de él? y Dios levantó a la esposa a imagen y semejanza del hombre porque en el hombre venía su esposa y cuando sacó a su esposa de Adán Adán dijo estos huesos de mi hueso carne de mi carne por lo tanto se llamará varona porque cuando Dios me predestinó a Jorge Flores le predestinó una mujer no dos mi tres amén 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 bendita su nombre reino y a Dios usted cree en esa predestinación amén que Dios que Dios los predestinó una esposa amén no venían dos en el corazón amén entonces la responsabilidad que comenzamos a darnos cuenta y que ojalá cada matrimonio que está presente aquí esta tarde cada matrimonio que esté dividido aquí esta tarde Dios Dios lo haga reflexionar amén porque dice yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me diste que hiciese y donde se refleja nuestra obra dice por su fruto los conoceréis amén 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 entonces Dios vino y reflejó su obra el vino y reflejó todo lo que los profetas vinieron profetizando de él él lo vino cumpliéndolo y dándolo el cumplimiento y cumplió toda la palabra aquí en la tierra al pie de la letra nada nada le fue añadido ni nada le fue quitado él cumplió todo el propósito y el propósito principal era presentar a Jesucristo porque Jesucristo era nuestro Redentor Jesucristo era el que no iba a redimir Jesucristo era el que no iba a pagar un precio amén entonces cuando tú miraras el sacrificio ya tú no tienes que mirarte a ti mismo mira que él aceptó el sacrificio de él y si Dios aceptó su sacrificio estamos adentro recuerden que estamos hablando sabrientes gente madura amén entonces si estamos hablando aquí entre maduro mi hermano tenemos que tomar la responsabilidad mi hermano que nos corresponde tanto a ti como a mí amén amén porque si yo dijera esta tarde que Dios me dio un ministerio de profeta usted vería bueno y a dónde están esas esas profecías a dónde están esas obras mayores recuerde cada cosa tiene su fin su finalidad pero la mejor finalidad que yo veo para mí y para usted es ver la obra que Dios ha puesto en nuestras manos amén la responsabilidad que dice el profeta dice el mensaje la vía de entrar a Dios ojo el siervo de Dios ojalá pudiera mostrar más Job hoy día más creyentes como Job que ellos estaban haciendo sacrificio estaban haciendo locauto cuando sus hijos iban a una fiesta por si acaso ese hijo no fuera a blasfemar el nombre de Dios era la única había era el único recurso que tenía Job para presentarse era el holocausto amén y entonces dice y eso llevó cuando Satán pidió en las manos de probarlo dice adónde los escondió Dios a esos hijos cuando fueron muertos allá dijo estaban en la teofanía amén pero quizás eran inconversos pero allá en la teofanía Dios los tenía al lado de él amén porque hubo un padre que se paró por ellos amén amén gloria a Dios 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 entonces papá despierta amén 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 ¿me entiende lo que acabo de decir? amén amén que a veces los papás estamos durmiendo amén amén que Dios nos despierte a todos amén 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 estamos en el día y en la hora que papá y mamá tenemos que tomar la palabra amén amén tal cual como está siendo predicada mi hermano tal cual como está en la Biblia y danos cuenta que tenemos una responsabilidad amén 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 sabiduría entre los que han alcanzado madurez no sabiduría entre gente que se enoja entre gente que ya no quiere congregarse más estamos hablando de gente madura amén amén que sabe que tenemos la responsabilidad que sabe que estamos aquí en este mundo que Dios no solamente nos creó para jugar no nos creó solamente para comer no solamente nos creó para venir a la iglesia hay algo más mi hermano sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez sabiduría no de este siglo amén ni de los príncipes de este siglo que perecen más hablamos sabiduría de Dios el misterio la sabiduría oculta la cual Dios predestinó ante los siglos para nuestra gloria amén amén entonces si Dios me predestinó y me dio sabiduría antes de estos siglos antes que todo esto se manifestara entonces quiere decir hoy día la obra que Dios me ha dado es la va a perfeccionar y aunque mi esposa sea muy durana mi hermano Dios la va a convertirla amén porque yo digo así porque si ella ha sido muy contestadora muy llevada a su idea mira lo que tú puedes hacer que eres creyente Dios te la puede doblegar y por más dura que sea mi hermano Dios hace la obra porque Dios es un Dios real Dios es un Dios verdadero Dios no te puede dejar a media porque si estás solo estás a media te falta tu parte ay 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 la estamos tomando en serio ahora entonces Dios nos dé gracia Dios nos dé sabiduría Dios nos dé entendimiento Dios haga algo real genuino verdadero lo que queremos que este año Dios haga algo genuino verdadero en nosotros los padres que verdaderamente todos los que somos aquí padres tomemos la responsabilidad de padre y no estemos echando la culpa a ese al otro hagamos nosotros tomémosla no diga este hijo me salió rebelde es vía mi culpa vamos a orar vamos a aclamar vamos a gemir y hacernos culpa nuestra dice que él él llevó nuestras iniquidades y él pudo cargar nuestras iniquidades como tú vas a poder cargar las iniquidades de tu familia tenemos que reconocer no escondernos detrás de otro es tiempo de tomar nuestra responsabilidad mi hermano gloria a Dios gloria a Dios amén más hablamos sabiduría de Dios el misterio la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria y le enseñé folleto a ustedes se le enseñó folleto la vía de entrada a Dios le enseñamos folleto Job el siervo de Dios y también le enseñamos Israel en Egipto ahí está todo lo que estoy hablando de aquí esta tarde ahí está mi hermano léalo no sea flojo léalo vaya la Biblia porque para mí ha sido una gran bendición Dios me llevó primero por este salmo y de ahí fue que llegamos a todo esto el salmo 65 4 bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti bienaventurado felices sean hermano lo que tú has escogido y lo has traído a tu lado entonces en un mensaje de la ovejita le preguntan y señor por qué esta ovejita tiene la patita quebrada si era una ovejita que se portaba tan bien entonces el pastor le dice sabes por qué tuve que quebrar yo le quebré la patita a esa oveja porque esa ovejita ya quería arrancarse entonces le quebré la patita para tener a mi lado para darle de comer para que él pueda apreciar que lo que Dios tiene es bueno para él entonces muchas veces Dios tiene que enfermarnos y meternos en problemas para que demos cuenta que él nos ama es para que tú no te arranques te meten en una enfermedad te meten en un problema te meten en una dificultad de hogar te meten en una dificultad de te meten en algo para que te des cuenta porque lo tuve y todo en grandeza te arrancaría entonces Dios tiene que colocarte algo para que te des cuenta que a medida que tú clamas a medida que tú oras Dios te contesta entonces eres una vejita de tu prado y Dios no quiere que te vaya Dios no quiere que te salga del camino amén 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 bienaventurado el que tú escoger y atrajer a ti amén pues es que usted toda la seguridad que tiene que haber en su vida y esta tarde quiero que la entiendan una vez más que no es usted quien te ha escogido es Dios que nos escogió amén tú tú y yo estaríamos allá afuera perdidos pero Dios nos trajo y estamos aquí porque Dios nos trajo porque Dios nos escogió de entremedio de esta gran multitud Dios me escogió a mí mi hermano y no importa cuántos diablos se levanten hablándome en contra con todo no me van a afectar en nada porque Dios me escogió amén bienaventurado el que tú escogieres tiene usted la seguridad que Dios lo ha escogido y Dios lo ha traído a su seno y que cada vez que tenemos necesidad de algo le pedimos oramos y Dios nos da amén y somos agradecidos somos más que contentos amén ¿por qué estamos contentos? porque sabe Dios que tenemos nuestras necesidades y luego oramos y Él nos da y quizás tú no le contaste a nadie y eso te da más valor más seguridad porque Dios que no puede fallar entonces bienaventurado el que tú escogieres amén y atrajeres a ti para que habiten tus sátrios amén seremos saciados del bien de tu casa de tu santo templo Dios no va a permitir que tú y yo pasemos hambre Dios no va a darnos por eso que cuando hemos tenido necesidad no importa que ningún hermano de la iglesia que estamos nos dé pero Dios permite eso para tomar a un mundano y traernos por eso tú también tienes que vender la lección si de aquí de la iglesia nuestra nadie te ayuda es porque Dios te está sacando carácter y Dios va a por otro lado tiene que tener cuidado en no ser hablador tiene que pensar que Dios todo lo tiene predestinado él todo lo conoce amén amén y todas las cosas que Dios está aquí en la tierra la ha puesto con un propósito que nunca el propósito de Dios te va a causar daño sino que el propósito de Dios es para crecer para avanzar así que yo me siento contento me siento agradecido porque él me ha escogido y él me ha traído a su seno me ha traído a su palabra amén y él mi hermano hasta aquí yo puedo decir Jehová yiré nunca nunca aunque pasaron los momentos más difíciles ahí Dios apareció amén el creyente vive agradecido amén debe vivir agradecido cuando no tiene y cuando tiene porque toda la gloria le pertenece al Señor que vive amén bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habiten tus atrios y seremos saciados amén del bien de tu casa de tu santo entonces cuántos aquí en esta tarde se sienten agradecidos debo sentirnos contentos amén porque cada vez que yo he ido a tu casa Señor he ido decaído he ido con flojera he vivido sin ánimo y me la han dado la misma amén 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 y cuando y cuando estoy allá Señor oh se me vino otra cosa me siento tan aliviaí tanto problema amén tanta batalla porque Dios te va a saciar amén Dios te va a alimentar amén Dios no nos puede dejar hacia mí amén así que Dios nos ayude mi hermano por eso es que Jesús dijo y esta es la vida eterna que te conozcan a ti a quien tenemos que conocerlo y a menos que tú conozcas a Dios dice su siervo el mensaje de los hebreos está mirándolo también leyéndolo dice la única manera de conocerlo a él en su plenitud es naciendo en el reino porque naciendo en el reino tú ya no vuelves atrás sigue adelante amén pero dice pero si tú solamente has sido bautizado estás congregándote y estás viniendo y no hay un nacimiento en tu vida tú solamente tienes una vida formal una vida carnal entonces por eso que dice en el mismo mensaje dice por eso que te enojas por eso que a veces rabeas por eso que te sales fuera del lugar es porque no has nacido de nuevo porque se llega a odiar a veces Dios tiene que sacarte de ahí está la parte de seis o siete del libro de los hebreos leanlo ahí mi hermano amén Dios viene con un solo propósito mientras estemos en nuestra vida carnal nosotros en nuestra vida formal en nuestra vida reformada amén en cualquier momento nos vamos a enojar en cualquier momento mi hermano no va a salir a un garabatito o no va a salir un insulto que no diera en los salidos amén o la esposa le va a tirar el refrán quizá con el otro varón que proliera mejor que tú ya es un insulto amén y eso va a dolerle a uno y quizás el varón si no está bien parado va a querer pegarle entonces se va a tener que chequear cómo está su naturaleza entonces dice el profeta es porque ese hombre solamente ha sido reformado Dios tiene que cambiarlo amén y cambiarlo significa que ese hombre nazca en el adiós a darle ayuda el mensaje no es para bebé es para adultos amén cuánto lo creen así mi hermano cuánto le damos gloria a él amén voy a estar terminando leyendo un poquito aquí del mensaje irreal en Egipto ahora Pablo está hablando dirigiéndose a los efesios uno directamente al hombre de la iglesia eso es lo que estamos haciendo en esta noche esto no es para bebé esto es para adultos no para bebé amén el 55 bebecitos yo tengo un pequeño allá atrás que acaba de aprender a caminar él se lanzaba y se caía volvía a levantarse y pensaba que estaba haciendo algo grande un día yo era así pero ahora soy un hombre dejé las cosas de niño amén el 56 ahora tenemos que llegar a la doctrina completa me gustan los buenos servicios de gritos donde batimos las palmas o gritamos y nos gozamos tener grandes servicios poderosos y cosas danzar sobre la burbuja por así decirlo pero esperen entonces cuando llegue la hora de la confrontación usted no sabe en donde están parados porque hay una hora que viene confrontación puede ser con un hermano puede ser con un grupo y en esa hora tenemos que saber donde estamos parados volvamos al fundamento para ver en donde estamos Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a mi me encanta eso ningún seminario me envió la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso ahora observen esa está eligiendo a los fieles en Cristo Jesús Amén Observen directamente a quien no al pecador no a los bebés sino los que eran adultos Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios miren gracias sea vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo el cual nos bendijo con toda bendición dice en lugares celestiales en Cristo ¿está contento mi hermano? eso está en Israel en Egipto lo leyó oh hermano ven a quien se está dirigiendo no a un montón de bebés a gente a gente que estaba sentada en lugares celestiales y habían sido bendecidos ahora dijo ustedes saben han sido enseñados y ustedes son salvos y yo quiero decirle de que se trata todo esto Amén oh a mi me gusta eso ustedes no quiero poner sus pies arriba de los cielos por un momento en vez de tan terrenos dijo ahora quiero decirle que quiero darle un empujoncito un pequeño aviamiento un pequeño estímulo Amén 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 me hace friega las piernas mi hermano oh el cuerpo se siente tan aliviado Amén me encanta cuando me dicen que me quiere va no es un estímulo Amén no es un estímulo para usted también cuando usted le dice a su esposa la comida es que te quedo rica si eres la mejor cocinera esa esposa se siente contenta Amén Amén no creen que es un buen estímulo Amén y así también la palabra que da un estímulo Amén 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 me gusta el estímulo es como que lo fortalece uno especialmente mi esposa me dice sacate la camisa y cuando me va pasando la mano le digo ya 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 me saca la camisa pero me rasca la espalda oh que estímulo mi hermana Amén porque si no tienen que buscar una esquina yo y me rasco ahí hay que no que me entiendan es un estímulo es una parte como que el cuerpo corre así la una sensación Amén de alegría de contentamiento Amén 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 ahora como se comporta usted con su esposa ahora esposa como se comporta usted con su esposa Amén 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 un choseo en sus piernas andaba mal de unas piernas y entonces a la esposa se talla y talla le obligué para que le lavara los pies a su esposo nunca lo había hecho y le dije yo ¿cómo se siente ahora hermana? oh que silencio Amén 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 Aleluya ¿me entiende? Gloria a Dios ese varón que se sentía contento agradecido nunca lo había hecho porque ella tiene un aire de Amén Díganme esposas que están aquí presentes ¿cuántos cuando llega dice el hermano Blanca a su esposo a la casa de este lado a los pies le sale la agüita o al tiro ¡viejo! ¡que me guardan! ¡viva! ¡oh Dios! en vez de ser un estímulo de bienes es un estímulo de vinagre ¡oh Dios nos ayude mi hermano! Amén ¿cómo usted se comporta? Amén ¿no me decía usted que cuando viene cansado agotado mi hermano y que la esposa llega con la agüita helada y que le eche un poquito de sal y el agüita ¡oh! Amén es un estímulo pero que si su esposa no lo hace nunca viene cansado viene agotado viene con problemas de trabajo viene el jefe se ha portado mal no lo han querido pagar lo insultaron en la micro y me encima llega a la casa y lo hace tan peor que Dios nos estimule Amén a las buenas obras Amén me gusta el estímulo es como que lo fortalece a uno especialmente cuando uno sabe que que puede decir que es así dice el Señor ahora yo quiero hablarle a usted dijo él ustedes que están sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús que han sido bendes que han tenido que han sido bendecidos con toda bendición espiritual los dones de Dios manifestándose sanidad divina profecía y todo saliendo ahora ustedes son gente adulta quiero hablar con ustedes yo estoy dirigiéndome a ustedes Amén ¿Quién lo hizo? yo lo escuché y vine no, no así no fue según no escogió esa palabra es tiempo pasado no se escogió la iglesia no en él Amén ¿Hace cuánto tiempo Pablo? la semana pasada o cuando llevaste a cabo el avivamiento no antes de la fundación del mundo por eso con otro mensaje el profeta dice tú no fuiste salvo ayer ni hoy siempre fuiste salvo porque el predestinado nunca pecó el predestinado nunca murió el predestinado es eterno y lo que Dios creó es eterno no tiene principio no tiene fin no le gusta el estímulo para él amén amén gloria a Dios el que pecó este este el canalla el que predestinó Dios nunca mi hermano como va a ser a Dios pecador mi hermano él no es pecador amén 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 ahora ustedes pueden pasearse en la nube un rato ven que hizo él no escogió él en él en Cristo antes de la fundación del mundo amén amén ojalá tuviéramos un poquito de tiempo para ir a Job 38 Job 38 yo creo que con esto me voy a estar terminando si no me voy a alargar mucho Job 38 entonces respondió entonces respondió Jehová Job desde un torbellino y dijo quien es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría ahora ciñe como varón tu lomo yo te preguntaré y tu me contestarás donde estabas tu cuando yo fundaba la tierra házmelo saber si tienes inteligencia quien ordenó sus medidas si lo sabes o quien extendió sobre ella cordel o sobre que están fundadas sus bases o quien puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se recorrijaban todos los hijos de Dios pero tú como hijo de Dios ahora no te acuerdas que estuviste allá porque venimos bajo una mente de carne pero Dios no está regresando por eso que la escritura dice proverbios 830 amén con él estaba yo ordenándolo todo pero yo no me acuerdo amén pero la predestinación que Dios colocó estaba con allá la escogencia que él colocó estaba allá y ahora la palabra me está regresando al principio la palabra está restaurando mi vida sacándome todo lo que este mundo me metió y la palabra lo que promete él lo cumple quien encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno cuando puse cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad y establecé y establecí sobre mi decreto le puse puertas y cerrojo y dije hasta aquí llegarás no pasarás adelante y ahí parará el orgullo de tus olas has mandado tú a la mañana en tus días has mostrado el alba a su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos ella muda luego de aspecto como barro bajo el cielo bajo el sello y viene a estar como como con vestiduras más la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enartecido es quebrantado has entrado tú hasta la fuente del mar y has andado escudiñando el abismo te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has sido las puertas de la sombra de muerte has considerado tú hasta las anchuras de la tierra declara si sabes todo esto por dónde va el camino a la habitación de la luz y dónde está el lugar de las tinieblas para que las llaves para que las lleves a sus límites y entiendas la senda de su casa tú lo sabes pues entonces yo había nacido y el grande número de tus días has sentado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo que tengo reservado para el tiempo de angustia para el día de la guerra y de la batalla por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra quien repartió conducto el turbión y camino relámpago y trueno haciendo llover sobre la tierra deshabitada sobre el desierto donde no hay hombre para saciar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar la tierra una hierba ¿quién es la lluvia? ¿quién es la lluvia padre? ¿o quién engendró las gotas de rocío? ¿de qué viento salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿quién la engendró? ¿ve? tengo tantas preguntas amén amén las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo ¿podrás tú atar los lazos de las prellades o desharás la ligadura de orión? ¿sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? sí señor ¿supiste tú la ordenanza de los cielos? sí ¿dispondrás tú de su potestad a la tierra? amén alcerás tú a las nubes tu voz para que te cubra la muchedumbre de agua enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y te dirán eno aquí ¿quién puso la sabiduría en el corazón? amén ¿o quién dio el espíritu e inteligencia? amén ¿quién puso por cuenta los cielos con sabiduría y los odres de los cielos ¿quién los hace inclinar? cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrores se han pegado unos con otros ¿cazarás tú las presas para el león? ¿sacierás el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas o se están en sus guaridas para sellar? ¿quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan alante por falta de comida? y si pudimos seguir preguntándonos si usted se da cuenta aquí no somos nada dependemos del Dios creador que Dios nos dé la sabiduría pues la ciencia ha sido tan avanzada que ellos van descubriendo condenación tras condenación y van dos mil años tres mil años y van encontrando más más oriones más estrellas más porque Dios es un Dios infinito amén que lo que somos nosotros en espacio solamente somos un puntito no somos nada amén Dios nos ayuda amén Dios nos dé gracia amén a darle gracia por la sabiduría que Dios nos ha dado amén y por la que nos falta amén y por la que podemos decir creemos tener algo pero no tenemos nada amén 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 y podamos decir como el gran filósofo Sosa decía solo sé que nada sé amén aunque usted diga que sabe algo no sabe nada amén amén apenita rajuñándome amén pagará pero Dios nos dé gracia amén Dios nos dé sabiduría amén que si hemos vivido medio inconsciente que Dios nos haga consciente amén Cristo Jesús vino a dar la gloria y a manifestar al único Dios verdadero a Jesucristo amén amén y Pablo nos dijo que estamos hablando sabiduría entre gente madura amén no sabiduría de este siglo sino sabiduría que fue predestina antes que este mundo así que Dios nos ayuda amén amén oramos amén ¿está contento? amén gracias gracias te damos Padre amén gracias Padre gloria a Dios tenemos que reconocer Señor yo primeramente Señor amén gloria a Dios que no sabemos nada amén gracias estamos aquí solamente por tu gracia amén estamos aquí solamente por tu amor amén gracias Padre Señor ayuda Señor a cada hermano a cada hermana a que podamos reconocer que tú eres el gran Dios real y verdadero amén que cada hermano cada hermana pueda reconocer como dijo sin Dios nada somos en este mundo amén y podamos reconocer Señor que hasta aquí tu gracia ha sido grande para con nosotros porque tú nos has cuidado tú nos has protegido tú nos has dado todo lo que somos Señor pero a veces nosotros hemos sido mal agradecidos contigo no te hemos dado gracias no hemos sabido valorar lo que tú has hecho Señor te doy gracias esta tarde Padre porque estamos aquí dándote la alabanza dándote la gloria y somos un pueblo más que agradecido un pueblo que sabemos donde estamos parados Padre y sabemos que si la tormenta viene vamos a ver pararnos es lo que tú nos has predestinado te damos gracias te amamos te bendecimos denle gracias mi hermano démosle la honra la gloria la alabanza Él merece todo lo que somos mi hermano Aleluya Amén Amén Oh Aleluya Gracias Señor Bendice tu pueblo esta noche Padre Bendice los hermanos que han estado oyendo tu palabra Señor quizás si no ha salido clara Padre tú seas dando la sabiduría Padre quizás no me puedo expresar como yo lo puedo verlo pero Señor tú lo puedes ver mejor Señor y puedes dar la sabiduría el entendimiento que realmente necesitamos Señor estamos aquí Padre para honrarte para glorificarte y queremos Señor que seas tú edificando nuestras vidas y tú nos hagas tomar responsabilidades Padre que tenemos que tener claras nuestras vidas le damos las gracias le damos la honra le damos la alabanza que cada padre que cada madre que cada hijo Señor sepamos la responsabilidad que tenemos ante ti le damos las gracias cada hermano que ha sido bautizado en tu nombre cada hermano que ha tomado tu nombre ahora este joven que ha tomado este nombre esta noche Padre sea tú guiándolo y guardándolo Padre porque tú eres el Rey de Reyes Señor te amamos te amamos y te bendecimos te damos las gracias Señor estamos muy agradecidos porque tú eres nuestra esperanza tú eres nuestra única vocación con la cual estamos aquí Señor tú nos lo hiciste tú nos llamaste y ahora Señor te damos las gracias te entrego este servicio en tus manos Padre y ayuda Señor a cada hermano a cada hermana que tu Espíritu Santo sea con cada uno de ellos que seas tú dirigiendo nuestros hogares que seas tú acompañando nuestras vidas y que este año Padre podamos ver todas nuestras familias todos nuestros hijos restaurados a tu palabra alabando y glorificando el nombre del Señor Jesucristo gracias gracias te damos las gracias te damos la honra y te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo amén 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 saludos hermanos hermanos creo que tenemos un bautismo mi hermano nuestro hermanito Daniel Morales cantamos mi hermano amén 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 Su mente eterna allí, pensaba en ti y en mí, y es tu amor, tu libro escribió, fue tu amor, y su gracia sí fue tu amor, que mi nombre escribió. Fue tu amor, y soy feliz, no porque el poder hay en ti, sino que mi nombre hay, mi nombre hay. Amén. 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 Señor, gracias te damos por él, hemos estado orando últimamente para que vengan nuestras familias, los inconversos que vengan al redil de tu palabra, y aquí están llegando bondadoso Dios, cómo no estar contentos, cómo no estar agradecidos con tu bondad y tu amor. Señor, muchas gracias te damos en esta noche, gloria a Dios para siempre. Hermano Daniel, sea bautizado usted conforme a la palabra del Señor que dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Creo usted en el nombre del Señor Jesucristo, amén. Amén Padre te damos las gracias Encomendamos a este jovencito en tu palabra Y que tu lo llenes con tu Espíritu Santo Señor no importa donde vaya ni a donde ande Seas tu llevándolo con tu Espíritu Santo Te lo encomendamos en tu nombre En el nombre del Señor Jesucristo Amén Dios te bendiga Amén Amén Estamos cantando entonces mi hermano Amén 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 Su mente eterna allí, pensaba en mí y en mí, y en su amor tu libro escribió Y en su amor, y en su gracia, y en su amor, que en mi nombre escribió Y en su amor, y soy feliz, no porque el poder hay en mí, sino que en mi nombre hay Mi nombre allí, y en este libro sí, Él pudo ver en ti Y ve que yo, perdí, no oliva está Su mente eterna allí, mis dios pudo oír Y el cordero al sol y morró Por su amor y su gracia sin nuestro amor Que en mi nombre es mi Dios Por su amor y su infeliz No porque el poder hay en mí Sino que en mi nombre hay Mi nombre hay Y hoy estoy aquí Y si es lo que piensa en ti Mi mente piensa solo en su amor El libro que me dio Una buena versión Es el Espíritu que mora en ti Y fue su amor y su gracia sin nuestro amor Que en mi nombre es mi Dios Fue su amor Y soy feliz No porque el poder hay en mí Sino que en mi nombre hay Mi nombre hay en mí Fue su amor Y su gracia sin nuestro amor Que en mi nombre es mi Dios Fue su amor Y soy feliz Y soy feliz No porque el poder hay en mí Sino que en mi nombre hay Mi nombre hay Mi nombre hay en mí No porque el poder 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 hay en mí Amén. 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 Amén.